Nadie como ese ser a quien yo amé alguna vez Hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel Así Nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que entibiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz ¿Por qué? Vuelve a mí que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame mi amor Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame mi amor Nadie como ese ser a quien yo amé alguna vez Hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel Nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que entibiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz ¿Por qué? Vuelve a mí Vuelve a mí que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Y vivo sin hallar a quien querer Vuelve a mí que solo y triste me quedé sin ti Gracias por ver el video.